Una fortuna familiar al alcance. Eran muy opulentos, eso originó que mucha gente obtuviera mucho dinero. Hasta que un impactante crimen y una novela policíaca tuvieron a todo el mundo en ascuas hasta el final. Asesinato, mansiones y dinero. Los medios se abalanzaron sobre esa historia. Un juego de pistas situado en un castillo de Minnesota con un bote de 45 millones de dólares. Esta noche en poder, privilegio y justicia. Misterio en la mansión. He investigado cientos de casos a lo largo de los años, pero nada se ha aproximado siquiera a esto. El inspector de la policía de Duluth, Gary Waller, nunca olvidará el 27 de junio de 1977. Fue el día en que acudió a una emergencia en la dirección más prestigiosa de Duluth, el 3300 de London Road, la mansión Glen Sheen, hogar de la mujer más adinerada de Minnesota, Elizabeth Camden. 911, ¿cuál es su emergencia? Una emergencia grave en el 3300 de London Road. Homicidio. ¿El 3300 de London Road? Sí, señor, la propiedad Cangon. ¿Cuál es el problema? Homicidio. Cuando llegué allí, no sabía que me esperaba, porque nunca había estado en Glen Sheen. Intentaba imaginar qué habría podido suceder. Waller es recibido en la entrada principal por otros agentes que le informan. Cuando entré por primera vez en la casa, me recordó a un museo. Con todas aquellas molduras de madera y alfombras, la escalera ornamentada, percibía el conocido olor de la muerte. La muerte tiene su propio olor. La muerte tiene el olor metálico de la sangre. Y pude ver una pierna desnuda de mujer, colgando del asiento. Al llegar al descansillo, Waller ve a la primera víctima, Belma Pietila, la enfermera nocturna de la heredera. El cuerpo había estado erguido, inclinado ligeramente hacia el este, con la cabeza aquí. Estaba ligeramente girada hacia su lado derecho y las manos elevadas sobre la cara. En torno a su cuerpo hay señales de lucha. En la escalera, entre el descansillo del medio y la segunda planta, los peldaños estaban salpicados de objetos personales y prendas de vestir de Belma Pietila. Ella estaba llena de morados y laceraciones. Tenía una cantidad tremenda de heridas defensivas en las manos y brazos. Sobre la alfombra persa importada, una posible arma homicida. Había un candelero justo aquí, al lado del cuerpo de Belma. Waller continuó subiendo la escalera hasta el dormitorio de Elizabeth Candon. Elizabeth Candon yacía a este lado de la cama, una cama de hospital. La almohada que tenía sobre la cabeza, llevaba a una funda de satén rosa que estaba llena de manchas de sangre. Al levantar la almohada, se veía que tenía la cara azul y que evidentemente estaba muerta. Elizabeth Candon ha sido asfixiada, pero no presenta otras heridas. La sangre de la funda de la almohada parece proceder de las manos del asesino. La habitación parece haber sido saqueada, hasta que Waller la examina más de cerca. Habían desaparecido un buen número de joyas, incluyendo el reloj que llevaba en la muñeca y el anillo del dedo. En el otro extremo de la habitación, hay un joyero volcado sobre el suelo, pero la caja de recuerdos de Elizabeth parece intacta. Lo que me hizo sospechar fue que los cajones de esta cómoda quedaron todos abiertos a la misma distancia. Me hizo sospechar porque realmente parecía escenificado, como si se hubiera hecho para hacerlo pasar por un robo más que un asesinato. Durante tres días, la policía interrogó al personal y peinó la extensa propiedad en busca de pistas. Ni uno de los tres sirvientes que vivían en Glenshin no oyó nada durante la noche. El asesino se había esfumado sin dejar rastro, y los investigadores estaban desconcertados. Elizabeth Candon, en la habitación de la almohada de Satén. ¿Dónde estaban el coronel Mostaza y la señorita Escarlata? Una novela de misterios estaba desarrollando tras las puertas de hierro de Glenshin, y los habitantes de Minnesota estaban hechizados. En la época de los asesinatos, el tema de la delincuencia en Duluth, había relativamente pocos homicidios, uno, tal vez dos al año. Durante días, los asesinatos de Glenshin son noticia de primera plana. Los aterrorizados habitantes de Duluth empiezan a cerrar con llaves sus dormitorios. En un principio, la policía nos dijo que había sido un robo frustrado. Pero a la larga, empezamos a intuir que aquel caso tenía mucho, mucho más calado. Cuando los detalles del crimen se hicieron públicos, todo el mundo empezó a preguntarse qué mujeres indefensas es el objetivo de tan brutal crimen. Sí, hubo un robo. Pero también un asesinato. Dos asesinatos. ¿Fue un robo que se torció? No teníamos claro cuál había sido el móvil inicial. Glenshin estaba lleno, hasta sus techos laminados en oro de 22 kilates, de inapreciables tesoros. No tenía sentido. Solo un puñado de joyas desaparecidas. Tenía que haber otro motivo. Como investigador experto, cuando oyes que una gran cantidad de dinero va a cambiar de manos como resultado de la muerte de una persona, no puedes descartar la posibilidad de que sea ese el móvil. En el momento de su asesinato, Elizabeth Cangdon poseía una suma de 45 millones de dólares. Una fortuna con la que ya nació. Elizabeth era la única hija viva del magnate del hierro y millonario Chester Cangdon. Hombre de negocios perspicaz, Chester amasó una fortuna explotando grandes extensiones de tierra rica en mineral. Cangdon y su esposa Clara tuvieron siete hijos, incluyendo a Elizabeth. En 1905, encargó al más destacado arquitecto de Minnesota la creación de su casa familiar. Una mansión de estilo jacobino con 39 habitaciones y vistas al lago superior. La propiedad de casi seis hectáreas contaba con una casera para el jardinero, una cochera para los arruajes, establos, un cobertizo para las barcas y muelle y magníficos jardines. El interior era igualmente espectacular. Chester y Clara Cangdon no repararon en gastos a la hora de decorar Glenshin. Posee adornos del mundo entero, chimeneas decoradas con mármol de argelia, con mármol italiano, techos realzados con lámina de oro de 22 quilates, preciosos tabices y alfombras orientales. Chester contrató a artistas de la vidriería Tiffany para diseñar los apliques de luz y las ventanas de cristal de colores. En la mansión, allí donde mires, encontrarás hermosos y exquisitos adornos que la familia fue reuniendo gracias a sus viajes por todo el mundo y también objetos diseñados especialmente para Glenshin. El estilo de vida de los Gangdon estaba en consonancia con su lujoso entorno. Las cenas familiares eran asuntos formales, corbata negra todas las noches. Los hijos asistieron a las mejores escuelas del país y frecuentaron a los hijos e hijas de las familias más aristocráticas de los Estados Unidos. Tras licenciarse en la prestigiosa Universidad Bazar, Elizabeth Gangdon regresó a su hogar, Glenshin, y participó activamente en la Junior League de Duluth. En la década de 1930, soltera aún, adoptó a dos niñas, Jennifer y Marjorie, y les enseñó lo que significaba ser una Gangdon. A diferencia de la mayoría de las niñas, cuando necesitaban comprar ropa nueva, las tiendas venían a Glenshin, no iban las niñas a las tiendas. Y los empleados cargaban con cajas y cajas de prendas para que se las probaran. Las cianoliano en un standway de cola. Un chofer las llevaba en limusina a jugar con sus amigos, vacaciones en México y Europa. Elizabeth se lo dio todo a sus hijas. Pero la mayor, Marjorie, tenía unas ansias de dinero que no tenían límite. Supimos que Marjorie fue, desde el principio, una niña poco común. Era tremendamente derrotadora. De hecho, ya desde la infancia. Por ejemplo, había ido a los grandes almacenes Walls en los años 50 y 60, siendo aún muy joven, y acumulaba facturas sin que lo supiera su madre. Se había llevado objetos de valor de la casa de Glenshin, los había vendido y la familia había tenido que volverlos a comprar. Elizabeth matriculó a Marjorie en la escuela Dana Hall, en Massachusetts. Esa escuela de enseñanza secundaria era famosa por ser estricta, pero eso no era obstáculo para la astucia de Marjorie. Escribía cartas a su madre, constantemente, pidiéndole que le mandase más dinero. También había cartas en las que parecía que Marjorie intentaba manipular a su madre y engañarla, quizá mintiéndole intencionadamente para poder conseguir más dinero. Pero Elizabeth no era fácil de convencer. Se dio cuenta de que Marjorie tenía problemas mentales y la envió a la clínica Menninger, un selecto centro psiquiátrico en Topeca, Kansas. Allí fue evaluada y miembros de la familia dicen que recuerdan que el diagnóstico de Marjorie fue de sociopatía. Después de un año de tratamiento, Marjorie se trasladó a St. Louis para concluir sus estudios y la situación empezó a mejorar. Marjorie conoció a Dick Leroy, un joven y ambicioso reasegurador. Pocos meses después, la pareja se casaba en Glenshin. Se trasladaron a Mineápolis y desde el principio Marjorie disfrutó de la dicha doméstica. Estaban muy enamorados. Tuvieron siete hijos y a veces, durante el matrimonio, intentaron construir lo que podría considerarse una vida prácticamente normal. Parecía que Marjorie por fin había superado su turbulento pasado. Se convirtió en una experta ama de casa y en una madre complaciente. Pero cuando fue pasando el tiempo, sus antiguos hábitos de derroche volvieron a aflorar. Marjorie quería que sus hijos tuvieran lo mejor de todo y gastaba en consecuencia. Cuando sus hijos, a instancias suyas, empezaron a practicar diversas actividades como el patinaje o la hípica, les encargó botas a la medida, a docenas, o hacía fabricar los patines, especialmente. Pronto se vio que Marjorie era capaz de todo para que sus hijos fueran los primeros. En los campeonatos estatales de patinaje artístico, uno de los hijos de Marjorie pasó a la final nacional, pero solo porque su rival tuvo una espectacular caída y quedó inconsciente. Nadie pudo demostrar que hubiera habido juego sucio, pero por la pista de patinaje corría el rumor de que alguien había manipulado los patines del chico. El comportamiento compulsivo de Marjorie empezó a hacer mella en su matrimonio. Dick Leroy ya estaba recibiendo llamadas de acreedores sobre facturas en las que Marjorie había incurrido sin su conocimiento. Esa era una pauta que no hizo más que empeorar con el transcurso del tiempo. Dick se divorció de Marjorie en 1970. Ella seguía teniendo un fideicomiso familiar, pero nunca parecía ser suficiente. Una y otra vez volvía a Glenshin con la mano extendida. Sus requerimientos no eran bien recibidos. Marge tenía muchas fricciones con los miembros de la familia, porque muchos de ellos la consideraban la oveja negra de la familia, que se había divorciado, que tenía todos esos hijos y que necesitaba ayuda económica constantemente. En noviembre de 1974, Marjorie regresó a Glenshin. Fue a la cocina y dijo al personal que quería llevar a su madre pan casero y mermelada que había traído. Insistió en preparar los mamá. A las pocas horas de comer el tentempié de Marjorie, Elizabeth entró en coma. Sus constantes vitales empezaron a caer y estuvo a las puertas de la muerte. Pero cuando empezó a recuperarse, Marjorie se marchó de allí. Los análisis de sangre mostraron un elevado nivel de un poderoso sedante, me probamato. Se trataba de un fármaco que no figuraba en la lista de medicamentos recetados a Elizabeth. Para evitar la publicidad, los miembros de la familia optaron por resolver el incidente a nivel interno. No llegaron a enfrentarse a Marjorie, pero dieron instrucciones al personal de Glenshin de que nunca volvieran a dejar a Elizabeth a solas con su hija. Dos años después, Marjorie se trasladó a Golden, Colorado, con su hijo menor, Ricky. Allí conoció a su segundo marido, un vendedor en paro llamado Roger Galwell. Los dos empezaron a hablar de un sueño común, que era abrir un negocio de cría de caballos, un rancho. Ella y Roger comenzaron a comprar propiedades rurales muy caras. Recibí llamadas telefónicas de acreedores, particulares y bancos, y prestamistas, indicando que Marjorie les debía dinero. Roger me expresó graves inquietudes acerca de los hábitos derrochadores de Marjorie, así como sobre las actividades de Marge, a las que él se refirió como estafar a la gente. A finales de los años 70, los Calwells se habían metido en un profundo hoyo económico. Los pagos del fideicomiso de Marjorie apenas daban para pagar las facturas pendientes de la pareja. Estaban hasta el cuello de deudas, y habían comenzado a realizar actividades ilegales, cheques sin fondos, estaban siendo investigados por fraudes a la aseguradora, por un robo con allanamiento que los investigadores consideraron que había sido orquestado, y estaban utilizando tarjetas de crédito fraudulentas. Estaban en una desesperada situación financiera como cualquiera podía imaginar. Los inspectores supieron que en mayo de 1977, menos de un mes antes de los asesinatos, Roger hizo una visita a Duluth para pedir a Elizabeth y a los fideicomisarios Candon 750.000 dólares. Su plan era construir un rancho para caballos en Colorado. Apelando al lado más blando de Elizabeth, Roger le mostró una nota de un médico diciendo que el rancho sería lo mejor para el asma de su nieto, Ricky. Pero la pareja había falsificado la carta con impresos robados, y los fideicomisarios despidieron a Roger con las manos vacías. En junio del 77, Marjorie y Roger Caldwell estaban en la ruina. No tenían ingresos, no tenían fondos, vivían al día o a la semana en el Hotel Holland, que no es lo que podría llamarse un motel de categoría en Golden, Colorado. Quiero decir que se hallaban en una situación desesperada. El 27 de junio de 1977, a Elizabeth Candon la encuentran asesinada. Sus bienes ascienden a 45 millones de dólares. La parte de Marjorie es una de las más cuantiosas, casi 8 millones de dólares. Con tanto dinero en juego, el inspector Waller decide que es hora de examinar más de cerca a los Caldwell. Cuando la pareja llega a Duluth para el entierro de Elizabeth, los convoca en comisaría para interrogarlos. La reunión es breve. Marjorie dice al inspector que tanto ella como Roger estuvieron en la lavada en Colorado la mañana o la mañana de los asesinatos. Pero Waller no logra apartar la vista de Roger. Roger tenía un corte en el labio, además tenía la mano derecha muy hinchada, y un corte en uno de sus dedos. Y me pongo a recordar la autopsia y los graves hematomas que Belma tenía en la mejilla, en la mejilla izquierda y en el mentón. Y realmente tuve la sensación de que íbamos en la dirección correcta. ¿Era Marjorie una oveja negra disfrazada de loba? ¿Había enviado a Roger a la mansión aquella noche para que le hiciera el trabajo sucio? Con dos mujeres muertas, los investigadores estaban empeñados en descubrirlo. La comunidad de Duluth quedó conmocionada por los asesinatos de Elisabeth Cangon y Belma Pietela. Había excesivas especulaciones, no solo entre el público, sino también en los medios acerca de los crímenes y de quién podía haber sido el responsable. La policía sospechó casi de inmediato de que había miembros de la familia involucrados, lo que incluso exaltó la historia. Tropezábamos unos con otros en nuestro intento por averiguar qué venía a continuación. En el entierro, los Caldwell causaron un gran impacto. Roger, con un traje de vaquero color turquesa. Marjorie, con una blusa floreada y unos ajustados pantalones blancos. Se habían comprado esos atuendos en la sastenería más elegante de Duluth. Y habían cargado la factura de 2.000 dólares a la mujer que había en el céretro. El 30 de junio, justo después del funeral, ya habíamos tomado una decisión. Volver a interrogar a los Caldwell y hacer examinar la mano de Roger. Pero cuando Waller va al hotel donde se hospedan los Caldwell, descubre que la pareja se ha marchado. Afortunadamente, la habitación aún no se ha limpiado. Dentro, Waller encuentra un recibo del aeropuerto de Minneapolis datado el 27 de junio de 1977. Es un tremendo golpe de suerte. El recibo sitúa como mínimo a uno de los Caldwell en Minnesota el día de autos. Fue lo mejor que había ocurrido hasta el momento en ese caso, el recibo. Y pensándolo bien, lo cerca que habíamos estado de no obtenerlo. Por ejemplo, si hubieran limpiado la habitación antes de nuestra llegada. Fue estupendo. El recibo los lleva hasta una tienda de regalos del aeropuerto, donde los empleados recuerdan a alguien que concuerda con la descripción de Roger. Un hombre identificado como Roger entra llevando una maleta de mimbre, lo cual ya de por sí resulta, no sé, inusual, y compra una bolsa para guardar ropa y de eso es el recibo. Una llamada a Glenn Sheen confirma que una maleta de mimbre figura entre los objetos desaparecidos de la habitación de Elizabeth. Después, Waller se dirige al motel de Golden, Colorado, donde los Caldwell han estado viviendo el último año. El recepcionista del Hotel Holland dice que acaba de llegar un sobre sin remitente para Roger Caldwell. El matasellos es de Duluth, Minnesota, y está fechado el 27 de junio. Dentro del sobre, Waller encuentra una pequeña moneda bizantina de oro. Los otros investigadores van a Glyn Sheen, y ya lo creo que falta una moneda de oro de la caja de recuerdos del dormitorio de Elizabeth Candon. Usando muestras de la firma de Roger, los expertos confirman que Roger escribió la dirección del destinatario. En la solava posterior, un experto en huellas dactilares latentes encuentra la huella de un pulgar. Al compararla con las tomadas a Roger anteriormente por conducir bajo los efectos del alcohol, los investigadores reciben una buena noticia. Las huellas parecen coincidir. Fue como Navidad, o el cumpleaños de uno. Y es que teníamos entre manos aquel caso tan importante, con toda aquella presión. Y lo logramos. Sabíamos que teníamos a los culpables. Recuerdo que recibí la llamada, y que me dijeron, le tenemos, le tenemos, ya está. Tenemos su huella dactilar que le sitúa en Duluth en el momento de los asesinatos. Entre tanto, otros inspectores empiezan a seguir el rastro de los Calwell. Averiguaron que Roger y Marjorie se alojaron en el Holiday Inn cerca del aeropuerto en Bloomington, Minnesota. Waller regresa a Minnesota en el próximo vuelo. Armado con una orden de registro, su equipo entra en la habitación del hotel mientras la pareja está ausente. Uno de los objetos que hay sobre la cama es aquella bolsa para ropa que había sido adquirida en el aeropuerto la mañana en que se descubrieron los crímenes. También en la habitación hay una de las maletas de mimbre. Y descubrimos una caja para medias llena de joyas. Y al inspeccionar las joyas, algunas, algunas de ellas, eran las que habían sido robadas del cadáver de Elizabeth Candom y también de los joyeros de su habitación. Marjorie regresa al hotel sola y encuentra a Waller esperándola. Le leí sus derechos, pero quería hablar conmigo. Conviene recordar que Marjorie se cree más lista que nadie. Le cuenta que ella y Roger estuvieron buscando terrenos en Colorado el fin de semana anterior a los crímenes. Pero Waller sabe que Marjorie miente. Gracias a sus conversaciones con el agente inmobiliario y otros amigos de Colorado, sabe que Marjorie estuvo sola aquel fin de semana. Después, Waller deja caer las joyas robadas sobre el regazo de Marjorie y le pregunta de dónde han salido. Inmediatamente detecto el anillo de cúpula y le pregunto, ¿lo reconoce? Y me dice, ah, es una copia del que tiene mi madre. Después dice que quiere hablar con su abogado, Dave Arnold. Recibí una llamada de Marge. Me informaba de que ella y Roger estaban en el Holiday Inn, pero que probablemente tendría que vestirme y salir para unirme a la fiesta. Yo le dije, ¿qué fiesta? Y ella dijo, bueno, tengo unos 50 agentes de policía aquí. Le indiqué que debía mantener la boca cerrada, no decir nada, y que iría lo más rápido que pudiera. El abogado de Marjorie llega e interrumpe el interrogatorio. Pero Waller sabe que con el recibo del aeropuerto, la prueba de la huella dactilar y las joyas, tiene ya suficiente para arrestar a Roger. Marjorie tendrá que venir después. La estrategia es, cojamos primero al asesino, y después nos ocuparemos de la persona que a nuestro entender, obviamente conspiró, y que era la mujer que había detrás del hombre. Roger Calwell es acusado y arrestado el 6 de julio de 1977 por los asesinatos de su suegra. Una semana después, el inspector Waller regresa a Colorado en busca de más pruebas. En un banco local encuentra una caja de depósito de seguridad a nombre de Roger, alquilada un día después de los asesinatos. Cuando abrimos esa caja de depósito de seguridad, vemos que hay un testamento fechado el 24 de junio, tres días antes de la muerte de la madre. Prometía a Roger Calwell casi dos millones y medio de la herencia de Marjorie a la muerte de su madre. Un contrato de asesinato. Así de claro y sencillo. Eso era exactamente, un contrato de asesinato. Esta novela de misterio lo tenía todo. Un impactante escenario del crimen, una extraña trama familiar, y pronto, un drama en los tribunales que sería la comidilla de Minnesota. Un año después de su detención, se inicia el juicio por asesinato de Roger Calwell. El fiscal John DeSanto es optimista, a pesar del hecho de que no hay pistola humeante. No había testigos oculares que pudieran decir que habían visto a Roger en la mansión cometiendo los asesinatos. Todo era puramente circunstancial, y por ello cada pieza, cada circunstancia era tan importante. El caso del estado es sencillo. Roger es el primo que hizo la fechoría, y Marjorie es el cerebro. Los asesinatos Compton tuvieron tal repercusión en Duluth que el juez trasladó el juicio al condado de Crow Wing, a unos 200 kilómetros de distancia. Hordas de reporteros cayeron sobre la pequeña población de Brainerd para el capítulo final de la mayor historia de detectives de Minnesota. Íbamos a mostrarles de forma concluyente y más allá de toda duda razonable, que Roger Calwell había cometido esos asesinatos. Que tenía un móvil para cometerlos. Iba a ganar dos millones y medio de dólares irrevocablemente, a la muerte de Elizabeth Congdon. Creo que en el juicio de Roger, desde el principio todo el mundo creía que la acusación lo iba a tener muy bien. Al fin y al cabo tenían las joyas, que habían encontrado y que procedían de la mansión. Tenían a una mujer en el aeropuerto que podía identificar a Roger. Estaba la huella dactilar en el sobre que, según los expertos que testificaron en el juicio de Roger, era sin lugar a dudas suya. Y debió haber estado en Duluth aquel día porque el matasellos es del 27 de junio. Pero cuando el Estado concluye su alegato, el abogado de Roger, Doug Thompson, dice al jurado que hay margen para la duda. Uno de los pies de la defensa fue el hecho de que la foto de Roger Calwell había sido facilitada por error a la prensa y apareció en los periódicos locales. Eso ponía en entredicho la irrefutabilidad de las identificaciones de las dos empleadas de la tienda de regalos del aeropuerto, donde Roger supuestamente había comprado una bolsa para guardar ropa. El caso del Estado dista mucho de ser irrebatible. No conseguimos indicar al jurado cómo llegó y salió del lugar de autos. No logramos situar a Roger Calwell en un medio de transporte. Cabe recordar que en 1977 no tenías que mostrar una identificación para comprar un billete y subirte a un avión. Existía también una ausencia de pruebas físicas que vinculasen directamente a Roger Calwell con el escenario del crimen. En la mansión no se encontraron huellas dactilares que pertenecieran a Roger Calwell. Pero después los resultados del laboratorio revelan que la sangre dejada en el escenario concuerda con el grupo sanguíneo y el grupo enzimático de Roger. Solo conseguimos descartar a un 82% de la gente como origen de esa prueba sanguínea en 1977-78. A ese respecto, yo sostenía que de ese 18% o 18.000 personas que había en Duluth el día de autos, solo a una persona se le había garantizado dos millones y medio de dólares a la muerte de Elizabeth Candom, y esa persona era Roger. Durante las deliberaciones, el Estado sabe que hay mucho en juego. Si Roger queda libre, hay pocas posibilidades de imputar el crimen a su compañera. En mi alegato final, dije al jurado que se había completado el paso número uno y que quería que supieran que iba a haber un paso número dos. Desde el principio tuvimos claro que Marjorie era la mujer que estaba detrás del hombre. El jurado emite su veredicto, culpable de todos los cargos. Desde luego sentí una sensación de vértigo al pensar, sí, sí, he logrado el resultado que quería. Y sin embargo, también había tristeza. Siempre ha sido así para mí. Dos mujeres habían muerto prematuramente y no tenían que haber muerto. Y eso causó mucha tristeza a las familias. Pero el caso dista mucho de haber acabado. Semanas después de la condena de Roger, Marjorie es acusada de conspiración para cometer asesinato. Cuando se entrega, va acompañada del abogado defensor más prominente de Minnesota, Ron Mesh-Besher. La gente piensa, si lo hubiera hecho yo, contrataría a Ron Mesh-Besher. El punto débil de la acusación en el juicio de Marjorie Caldwell sería que esperaban que, esencialmente, fuera una repetición de lo que había sido el juicio de Caldwell. Sin embargo, había un nuevo abogado defensor. Y la acusación, desde luego, no anticipó que la defensa sacaría alguna nueva prueba sorpresa que socavaría el caso de la acusación. Con su costoso y competente abogado de Minneapolis, Marjorie tenía el partido más que igualado. El Duluth Tribune llamó a la confrontación. Capitalino contra Patán de Campo. ¿Sería este otro caso en el que el dinero impera sobre la justicia? Julio de 1979. El juicio por asesinato de Marjorie Caldwell comienza en el Palacio de Justicia del Condado de Dakota, en Hastings, Minnesota. La acusación tenía esta vez una carga más pesada porque no estaban alegando que Marjorie estuvo allí y que había cometido los asesinatos, sino que decían que ella había ayudado a planearlos y... en ese aspecto era conspiradora, lo que resultaba muy difícil de demostrar porque Roger no hablaba. Teníamos que volver a demostrar que Roger había cometido los asesinatos, pero yo quería un jurado que entendiera de nuevo que aquella mujer que había nacido con una cucharada de plata en la boca era una desagradecida, hasta el punto de que había asesinado a su madre, para acelerar su herencia, cuando su madre tenía 82 años. El testigo estrella del Estado, el inspector Gary Waller, habla al jurado de las inconsecuentes declaraciones de Marjorie con respecto al paradero de Roger el 27 de junio. Una cosa que a los policías nos gusta tanto como la verdad es una buena mentira. Porque si podemos demostrar que alguien miente resulta tan válido como una confesión. Y Marjorie dio siete versiones distintas del paradero de Roger aquella mañana. Sin embargo, la prueba clave son las joyas encontradas en la habitación de hotel de los Calwell. Durante el interrogatorio, Marjorie afirmó que eran réplicas. Llevamos a declarar al joyero que había montado el anillo para Elizabeth Candon dos años atrás. En el anillo había marcas que él identificó en la sala del tribunal y que según él, hacían que aquel anillo fuera para él tan distintivo como una persona. Era el anillo de Elizabeth Candon, no era un duplicado. Dado que otro jurado había declarado a Roger culpable de los asesinatos, Meshwesher se enfrenta a un desafío aún más difícil. Entendí los obstáculos, pero aún les faltaba relacionar a Marjorie con el caso. ¿Debía decir al jurado que sí, que Roger lo había hecho y que Marjorie no tenía nada que ver? ¿O debía emplear básicamente una defensa doble y asegurar que no existían pruebas de que Roger lo hubiera hecho? Y obviamente, si él no lo había hecho, Marjorie no podía haberlo hecho. Como co-conspiradora, la culpabilidad de Marjorie tenía tanto valor como la condena de Roger. Si Meshwesher lograba crear una duda razonable sobre la implicación de Roger, la absolución de Marjorie estaría en el bote. Como ocurre a menudo, este caso iba a depender de una única prueba. La huella dactilar en el sobre era una evidencia clave. De Santo, en su declaración inicial, probablemente puso demasiado énfasis en esa huella dactilar. Pero era una prueba física tan buena que lo que dijo a los miembros del jurado esencialmente fue, en estas palabras, se puede dejar de creer en todo lo demás, pero la huella digital no se puede poner en duda. Meshwesher dice al jurado que el estado se equivocó durante el juicio de Roger. La huella dactilar se identificó mal y tiene a un experto cualificado para demostrarlo. Dice que esa huella dactilar no es de Roger, que no es la huella de su pulgar, como ellos aseguraban, que además no es huella dactilar, que para nada es de Roger, y dice que es algo evidente. Teníamos un conflicto entre expertos, nuestro experto, el experto de Meshwesher. Así que le sugerí a John, busquemos a alguien que haya trabajado para el FBI y que esa persona lo examine. El estado aumenta las apuestas y aporta un tercer experto en huellas dactilares para cuestionar el hallazgo del equipo de la defensa. Dijo, concededme unas cuantas horas en la cocina, dejadme solo y os daré mi opinión tras haber examinado las dos. Al cabo de unas horas vino y nos dijo que en su opinión hubo un error en la identificación de la huella dactilar y aquello fue un giro radical a nivel emocional y psicológico en este caso. Lo convirtió en un caso distinto. La acusación está destrozada. Su plan les ha salido por la culata. El 21 de julio de 1979, el jurado lee su veredicto. Inocente de todos los cargos, Marjorie es una mujer libre. John y yo entramos en el aseo y allí John se vino abajo porque aquello era devastado. Después de que Marjorie fuera absuelta, llamé a varios de los miembros del jurado en el juicio de Roger y les pregunté si lo habían seguido. Y varios me dijeron que pensaban que ahora se lo replantearían y que creían que quizá Roger no lo había hecho. Basándose en las pruebas del juicio de Marjorie, Roger presenta una apelación al Tribunal Supremo del Estado. Recibí una llamada alrededor de medianoche o un poco más tarde. Jamás la olvidaré. Era alguien del Duluth News Tribune y las primeras palabras al teléfono y que me despertaron de un sueño profundo fueron ¿Van a volver a juzgar a Roger Cadwell? Yo respondí, ¿de qué está usted hablando? Volver a juzgar a Roger Cadwell. Él dijo, el Tribunal Supremo de Minnesota ha revocado sus condenas. ¿No se ha enterado? Y yo dije, no. Y recuerdo que me arrodillé al lado de la cama. Recuerdo que me puse a sollozar junto a la cama. Porque no podía creer que eso hubiera sucedido. Y una vez más continúo estremeciéndome al pensar en ello diciendo, quizás que no estoy hecho para esta clase de trabajo. Menudo fracaso de la justicia. Un auténtico puñetazo en el estómago. Parecía que Marjorie y Roger podían llegar a salir impunes de los asesinatos, pero a la historia aún le quedaban unos cuantos giros y vueltas. Llevábamos ya cinco años en el caso. Y había hecho mella en nosotros. Físicamente, emocionalmente. Con la absolución de Marjorie y la condena revocada de Roger parecía que nadie iba a pagar por los brutales asesinatos de Elizabeth Candon y Belma Pietila. A los investigadores les quedaban dos opciones. Las dos malas por igual. Volver a juicio una tercera vez o pactar un acuerdo con el asesino. Existía mucha presión del público para que Roger Caldwell continuara en la cárcel. No querían ver a Roger Caldwell en libertad. No nos interesaba que hubiera otro juicio que existiera la posibilidad de conseguir otra condena. Roger accede a contarles lo que sucedió aquella noche a cambio de su puesta en libertad. Pero los detalles de los crímenes siguen siendo un misterio. La acusación no obtuvo lo que quería de la confesión. Había muchas preguntas a las que Roger Caldwell no respondió. Siempre que el fiscal del distrito pacta inmunidad a cambio de información existe riesgo. Esperas que el tipo se sincere y empiece a atacar toda la porquería. Pero esta vez, la apuesta no dio sus frutos. Roger sufrió un oportuno ataque de amnesia. Dijo que había estado bebiendo y que no se acordaba porque una cuestión clave era cómo llegó hasta la mansión aquella noche. Y dijo, bueno, que no recordaba gran cosa y que creía que quizá había cogido un taxi. Y sencillamente aquello no era lo bastante definitivo para aquellos de nosotros a los que nos importaba mucho lo que había sucedido en realidad. Pero supongo que en el aspecto legal admitió que lo había hecho y eso era lo que se buscaba y lo que resolvió el caso. Creo que tendríamos que habernos puesto en pie y haber dicho no hay trato porque no obtuvimos nada que no supiéramos ya. No implicó a Marjorie. ¿Por qué? La rara que no implicó a Marjorie es que Roger aún creía que iba a recibir su recompensa. Pero nunca y nunca llega a ver el dinero que Marjorie le había prometido. Regresa a su ciudad natal, La Trobe, en Pensilvania pero no consigue un empleo estable o controlar su afición a la bebida. A medida que pasaba el tiempo se sentía mucho más frustrado mucho más cínico con comentarios como que en realidad aún estaba en la cárcel porque nadie le daba trabajo. Al final la depresión de Roger hace mella en él. Roger se suicidó en 1988. Se llevó a la tumba esa honda sin respuesta y jamás conoceremos lo que él sabía. En su nota de suicidio escribe lo que tienen que saber es que yo no maté a esas mujeres o que a mi entender jamás, en toda mi vida hice daño a nadie. Fui a su endierro y me quedé allí unos cuantos días y descubrí que de hecho había tenido una novia que vivía con él en La Trobe y resultó que un poco antes de suicidarse le había propinado una tremenda paliza. Había roto el brazo y en aquel momento estaba en el hospital y supe que sí podía hacer daño a alguien que era muy capaz de hacerlo sobre todo cuando había bebido. En 2003, las pruebas de ADN arrojan por fin la acción de Roger. De Roger. Se toman muestras del tristemente famoso sobre y se identifican dos marcadores de ADN. Al compararlas con una muestra conocida de la saliva de Roger, la coincidencia es casi perfecta. Descarta un 99,93% de la población. Él era la persona que había cometido los crímenes, pero no era la persona que había trazado todo el plan. Justo después de la muerte de Elizabeth Cangdon, Glenn Sheen fue cedida a la Universidad de Minnesota con arreglo a su testamento. La propiedad permanece casi exactamente como estaba la noche de los asesinatos. Cada año es visitada por 80.000 personas. Marjorie volvió a casarse. En 1984 fue condenada por provocar incendios en dos casas vacías que intentaba vender. Pasó dos años en una cárcel estatal. Fue puesta en libertad y se trasladó a Arizona con su marido. Seis años después, Marjorie fue condenada de nuevo por pirómana. Fue sentenciada a la pena máxima de 15 años y salió finalmente en 2004, de nuevo, una mujer libre a los 71 años. Los investigadores consideran que mientras Marjorie esté libre, una asesina habrá escapado a la justicia. No teníamos ninguna duda, nunca la tuvimos, de que esas dos personas eran las responsables de las muertes de aquellas mujeres. No creo que Marge se permitiera pensar que tenía algo que aprender de todo aquello, en absoluto. Porque estoy seguro de que Marge mantiene que todo lo bueno que sucedió fue obra suya y todo lo malo fue una conspiración o una trampa. Y solo en esas tranquilas treguas de su mente, está sola. Quizá el pergué alguna duda o recelo. Pero, quería sugerir, querir, que alguna vez van a verlos. En 1970-1979, cinco de los siete hijos de Marjorie demandaron a su madre para desheredarla de la fortuna Condon. Ella se conformó con una fracción de lo que se le dejaba en el testamento. Mucho menos de lo que habría recibido si Elizabeth Condon no hubiera sido asesinada. Dominic Dune para la Televisión Judicial.